¿Cómo le habrá ido el manolete con la Charo, no? Para mí que se pare ya se logró, compadre. ¿Tú crees? Claro. Mira, la Charo está desesperada. Y el manolo tiene su flor y por ahí la hace, ¿no? Sí, vamos, 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 vamos. Justo, justo, justo. A ver, a ver, a ver. Chequea, chequea. Ay, chicos. Charito. Charito. Talco. Míralas, está rozagante. Hasta el pelo le brilla, hermano. Yo creo que el manolete hizo un buen trabajo, ¿ah? Para mí que hubo segundo round. De todas maneras. ¿Pasa algo? No sé, ¿tú sabrás? ¿Perdón? Ya pues, Charito, no te hagas. No tienes que entrar en detalles, pero parece que la pasaste muy bien con manolete, ¿no? Ah, bueno, sí, salí a tomar un café con Manolo. Ahora le dicen café. ¿Y todo gracias a quién? A este par de pechitos. Así es, Charito. Nosotros lo alentamos a Manolo. Así es. Si no fuera por nosotros, ahorita estuvieras como gato arañando la pared. ¡Qué cosa! ¡Cherito, ya! ¡Cherito, ya! ¿Tampoco es para que te ofertas, no? Sí, vamos a pensar que eres una malagradecida. ¿Cómo pudieron hacerme una cosa así, por favor? Claro, como tienen todo el tiempo del mundo para pensar tonterías y cochinadas, están hablándole a este chico cualquier cosa. Ahora entiendo lo del beso. Manolo solo te dio un beso. Parece que no le cumplió como es debido, compadre. Eh, Charito, nosotros solo queríamos ayudarte, nada más. Ay, sí, gracias por ayudarme metiéndole cada día en la cabeza a ese muchacho. Estoy muy molesta con ustedes. Pero, pero, Charito, también tienes que aceptar que tienes tus necesidades, ¿no? Pero tú, pero por supuesto que no, Pepe. ¿Por qué acaso tienes tu entripado en otro lado? ¡Oye! No, no. La verdad que les he aguantado muchas tonterías todos esos años, pero esta no se las perdono. Charito, no, bueno, es que yo te hicimos ofenderte. Ah, claro, que si no les da vergüenza, ¿por qué no ocupan su tiempo en algo más constructivo, chicos, si se ponen a estudiar o a trabajar? No, 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 vete con retorno. Nosotros chambeamos en el petito que para la olla, pero chaca. Bueno, hasta el día de hoy no veo un solo sol para la casa, Pepe. ¿Y tú, Tito? No, 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 sin insultos, Charito, por favor. Eres un mantenido. ¿Qué? Un mantenido es lo que eres. Y en buena hora Teresa terminó contigo. Pepe, ¿cuándo vas a madurar? Charito, no seas tan dura con nosotros tampoco, pues, ¿no? Bueno, de ahora en adelante esta Charito Arañaparedes no les va a volver a preparar ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Y van a saber lo que es vivir los cuatro reales que les da ese micro. No, 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 Charito, todo menos eso, por favor. Sí, Charito, no, por favor, por favor. Puedo creerlo, la verdad que me da muchísima pena que a sus años estén en este plan. Sin trabajar, tomando cerveza y pensando tonterías. No, Charo, 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 el combate no, Charo. Compadre, nunca me habían hablado así. A mí tampoco, hermano, lo peor que es verdad. Charo, cuéntame, ¿cómo te fue con el Manolo? ¿Una chela para calmar el dolor? Nos quedamos sin chela, hermano. ¿Qué? Nos hemos dado, nos hemos dado, nos hemos dado. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Sí, compadre, le dio un beso. ¿Habrá sido con el Guayo? ¿Con Manolo? Sí, vamos, me imagino que al principio se hizo el difícil, el que no quería. Pero luego te preguntó por mí, te preguntó si yo aún lo quería. Me imagino que le dijiste que no. Sí, eso le dije, Tere. Entonces sí te preguntó por mí. No, bueno, en realidad estuvo contándome sobre sus cosas y lo que siente por... No, no nombres a esa mujercida porque se me sale el diablo. Sigue pensando en ella, pero vamos, cuéntamelo todo. ¿Qué más te dijo? Ay, Teresa, yo creo que no deberías seguir ilusionándote con ese chico. ¿Pero por qué dices eso? Vamos, Charo, cuéntamelo. Yo soy una mujer fuerte, de carne y hueso, pero dura como una roca. Cuéntame si él sigue enamorado de ella. Piensa en ella. Vamos, cuéntame que me muero de la angustia. Teresa, todo lo que te puedo decir es que ese muchacho es una veleta. Primero dice que se ha enamorado de Rubí, luego de ti y ahora... ¿Hay otra? ¿Otra? ¿Otra mujer? No, 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 no. Él sigue enamorado de Rubí, no puede dejar de pensar en ella. Tiempo al tiempo, todo pasa en esta vida. Hasta el amor. Y Mandolo se olvidará de ella. Y volverá a ser mío. Ay, si supiera. ¿Eh? Porque somos unos pobres y tristes poca cosa, compadre. Salud por eso, compadre. Mira, hasta para ser un don nadie hay que tener dignidad, compadre. Así es, compadre. Fue bien feo lo que nos dijo la Charito. Sí, sí, sí. Eso nos pasa por meternos en lo que no nos importa. Me duele acá, compadre. A mí me duele el estómago, compadre. ¿Y ahora quién nos va a cocinar? ¿Dónde vamos a comer? Sí, no sé por qué tantas vueltas. Los otros igual terminan en chapetex. En eso te doy la razón. Mucho que me ola difícil, que no, que no. Y al final termina chapando con Manolo. Compadre, acuérdate. Esos dos se logran al final después de ese chape, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, compadre. ¿Y por qué la Charo se ofendió tanto? Bien dice la reina Pachas. La Charo es una fingidaza. En el fondo bien que le gustó el chapetex con Manolo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ni crean que voy a cambiar su opinión. No cocino más para ese par de buenos para nada. Si tienen hambre, que se preparen su comida. ¿Por qué me hiciste eso? ¡Traidora! ¡Insensata! Tere, ¿qué pasa? Te pedí que me ayudes con Manolo. Que hables con él. Para que vuelva conmigo. Y tú terminas chapándotelo. No, no, por favor, escúchame. Yo no lo besé. Él me besó a mí. ¡Pero tú le respondiste el beso! No, es que no tuve tiempo para reaccionar en ese instante. ¡Por favor, Charo! Tere, por favor. Yo nunca tendría nada con Manolo. Nunca digas nunca, Charo. En ese caso sí lo puedo decir. Charo, no te hagas la dama de hierro. Todos somos humanos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tenemos necesidades, Charo. ¿Necesidades? Charo, tú hace tiempo que estás necesitada de afecto. ¿Qué? Por favor, Charo. Hace tiempo que necesitas que alguien te mueva la cadera. ¡Por menos por diez minutos! Por favor. Por favor, más respeto. Si salí con Manolo, no fue por ninguna intención de ese tipo. Ay, ahora resulta que eres la buena samaritana. Por supuesto, salí a darle un consejo a ese chico que está pasando por un mal momento a decirle cosas que le pudieran ser útiles para su vida. Charo, tú te chapaste al Manolo porque hace tiempo que tú... ¡Tereza! La verdad salió a la luz. Tenemos una nueva parejita en las lomas. Manolo y Charo. Y ustedes dos no comiencen a crear más confusiones. Yo no tengo nada con Manolo. Él me besó. Punto. ¿Quién agarró con Manolo? ¿Tú agarraste con Manolo? ¿Ah? ¿Quién Manolo? ¿El hijo de Peter? ¿La cara de pingüino? Yo. 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 ¡Ay! Ahí está, Charo. Ahí está, Charo. Ya ves. Ahí está, Charo. Ahí está, Charo. Mira, mira. Ahora mira. Se queda de esa agua. Se queda de agua. Se queda de agua. Se queda de agua. ¡Fue el rastro! Ahí está, Charo. Mira, ve. ¡Fue el rastro! No agarré con Manolo. ¿Qué agarraste con Manolo? Él me besó. Eso es lo que tú dices. ¡Por Dios! ¡No puedo creerlo! Acéptalo, sobrino. Tiene nuevo padarazo. ¿Pero qué estás diciendo, Tito? Pero, vieja, no pudiste caer tan bajo. ¿Más respeto con tu madre, Juena? Pero, madre, por favor. No puedes estar agarrando cualquier cosa en el suelo. Lo primero que encuentras. Quierete. Respétate. Quierete. Valórate. Ámate. Sí, sí, Charito. Tienes para masa. Sí, de hecho, puedes levantarte algo mejor, Charo. ¿Me pueden escuchar con atención, por favor? No tengo absolutamente nada que ver con Manolo. Si salí con él fue simplemente porque, socorro, su mamá me lo pidió. ¿Ah, sí? Si la vieja, socorro, te pide que te tires del cerro San Cristóbal de cabeza, te tirás. Eso es diferente, pues, joer. Para mí es lo mismo que te echar a esa Manolo que te tires de cabeza. Quería ayudarlo con su depresión. Es tan difícil de entender. Y vaya que lo ayudaste. De hecho, se le levantó el ánimo caído. Oigan, ustedes dos quieren llorar otra vez, ¿no? Algún motivo habrá tenido Manolo para besarte. La tía Tere tiene razón. ¿Ah? ¿Ah? A ver. Y yo sospecho. ¿Cuál es ese motivo? ¡Ese motivo! Yo también empiezo a sospechar. No sé por qué lo hizo. No sé por qué. No sé por qué. Ya por qué. No sé por qué.